Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este miércoles 20 de enero de 2021 con Gerardo Stavsky, Gustavo Calvo y Leo Arari. Recién discutíamos los desafíos de Biden en el frente interno. Vayamos ahora al desafío en el frente externo, Estados Unidos y el mundo. La asunción del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos genera mucha expectativa en todo el mundo después de cinco años, en los que la administración de Donald Trump cuestionó abiertamente el multilateralismo y se retiró de varios tratados internacionales. Por lo pronto, el secretario de Estado entrante, Antony Blinken, prometió que Estados Unidos regresará a la primera línea mundial, restablecerá la relación con sus principales aliados, retornará a los acuerdos de París sobre el cambio climático y volverá a restablecer el pacto nuclear con Irán. ¿Qué se puede esperar del relacionamiento de Estados Unidos con el mundo, teniendo a Biden como presidente? Bueno, vamos por ahí, con este otro enfoque ahora. A ver, ya empezó Gustavo primero, ahora quién quiere empezar, Leo o Gerardo? Bueno, si querés, te doy algunos apuntes. Hay algunas cosas que tiene que ser de cajón porque son parte del programa electoral de Biden y por lo tanto va a intentar cumplir desde los primeros días o desde las primeras horas de gobierno. Uno es la reincorporación a la conferencia de París sobre el cambio climático porque eso es realmente algo que siente su propia base y es una de las banderas de campaña, o sea que va a empezar por ahí. Creo que va a intentar recuperar y no por nada ha puesto la gente que puso en su gabinete, algunos de los cuales son los mismos que negociaron con Irán el tratado que llevaba a frenar el camino hacia la bomba nuclear. O sea que va a intentar también reflotar ese tratado si es que los iraníes tienen apertura para hacerlo porque la desconfianza ha sido cada vez más grande. Va a intentar de vuelta dar todas las señales a sus aliados de la OTAN que han sido bastante golpeados también por la actitud de gobierno Trump y otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y otros. El problema que tiene es que dos problemas grandes va a enfrentar. Uno es que la confianza, que es un elemento esencial en la diplomacia internacional, ha sido lesionada profundamente porque se va Trump, pero uno puede volver, otro pueden venir otros gobiernos y esa cierta consistencia que ha tenido liderazgo americano desde la Segunda Guerra Mundial en adelante se rompió. Ese liderazgo era un proyecto que tenía que ver con la construcción de alianzas y un modelo y un programa que se hizo a través de el sistema de Naciones Unidas y de las organizaciones de Bretton Woods. Todo eso está profundamente debilitado y ha hecho que muchos gobiernos piensen primero en sus propios intereses antes de salir a pensar con quién aliarse para consolidar esos intereses. Hay una especie de volver a mirar el ombligo que para obtener el liderazgo van a tener que hacer mucho trabajo. O sea que el mundo que se viene no es una restauración del mundo que veníamos en absoluto. Va a poder recuperar algunas cuestiones de Trump y en particular que el segundo problema que es la dispersión de polos de poder en el planeta Trump empezó a focalizarla en China y eso yo creo que lo va a conservar Biden de alguna manera. Ya incluso tiraron pistas en ese sentido diciendo hay un enemigo y tratar de aliar alrededor de ese tema, ya sea recuperando el intento de tratado de países del Pacífico que excluían a China o algún otro tipo de iniciativas para frenar los espacios enormes que ha ocupado China en la política internacional. O sea que ahí entendés que va a haber poco cambio en lo que tiene que ver con la política que estaba llevando a cabo Trump con China en el relacionamiento Estados Unidos-China. La política puede ser que sea diferente pero el marcar a China como el antagonista principal eso va a ir profundizándose porque es la manera de hacer una estrategia de alianzas con compromiso de los otros países. Sobre todo cuando Europa está muy abierta a negociar con China han hecho un tratado, tienen los famosos pipelines con Rusia, es decir, están mucho más abiertos a negociar antes que hacer antagonismo. Pero Estados Unidos necesita, si quiere un liderazgo mundial construirse también en el antagonismo y el verdadero polo opuesto es China. O sea, ahí Biden va a aprovechar todo lo que se haya hecho pero no con la misma política sino con el mismo objetivo estratégico que es la bipolaridad, digamos. Este es el primer aporte para seguir discutiendo. Bien, a ver qué mundo se imaginan, qué rol va a tener Estados Unidos entonces de aquí en más en el mundo. Un poco lo que decía Leo, ¿volvemos a antes? O como decía él, no nos imaginemos restablecer las relaciones y que el mundo quede y vuelva a la era pre-Trump, ¿no? Gerardo, vamos contigo. Sí. Continuando con una idea que es esencial, la idea de la confianza y la del rol de los Estados Unidos. No es posible volver, no del mismo modo, justamente porque se minó mucho la confianza, ¿verdad? Dentro de algunos años, cuando los Estados Unidos hayan superado finalmente la resaca de la era Trump, va a seguir actuando estas, por decir así, las manchas indelebles, ¿no? En la sábana van a seguir acechando el subconsciente político y moral de este Estado, ¿no? Y también del mundo entero. El mundo sabe que Estados Unidos cometió la peor traición posible que es la de traicionarse a sí mismo, ¿verdad? Dejando entrar al populismo, luego de haberlo rechazado hasta desde el punto de vista de las bases filosóficas protestantes, un poco volviendo a lo de Weber, ¿no? El espíritu del capitalismo, ¿verdad? Digo, habiéndose traicionado a sí mismo y ese tipo de traición es difícil de absorber para los otros Estados que han visto, entonces, que esto ha sucedido, que Estados Unidos también ha abdicado del rol clásico, un rol dominante, necesario en cuanto a los otros pueblos dominantes, ¿verdad? Un mal necesario, si se quiere, considerando la influencia rusa, la influencia del régimen chino, cómo han penetrado en estos años en lugares donde no hubiera sido posible, no con la misma libertad, caso de Venezuela, digo, cada uno con sus objetivos, en el caso del régimen chino, objetivos económicos de largo plazo, sobre todo en el caso justamente del chino, pero en general la predictibilidad es un valor muy importante en la política internacional. Los chinos la valoran particularmente porque es un régimen que juega el ajedrez, como decíamos, ¿no? Ellos planean décadas, para las décadas por venir, ¿no? Están hablando juego de largo plazo, es el partido básicamente que va imponiendo las, que va bajando líneas. Entonces, toda la idea esta de la MAGA, ¿verdad? Make America Great Again, que es una idea simplista, absurda y a la vez muy inteligente en cuanto a slogan político, porque en pocas palabras tiene un mensaje muy claro y nostálgico que apela a cierto público norteamericano. Pero digo, es una idea infantil en el sentido, otra vez, mirando el ombligo. Uno mira el ombligo cuando no tiene alternativa, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, un Estado fuerte, unos Estados Unidos fuertes sin duda dependen de las alianzas internacionales, revitalizar la OTAN, volver a esos acuerdos que de algún modo ubican a Estados Unidos también en la vanguardia del liderazgo mundial. Sin eso, y si no hay confianza de los otros países de que mañana pueda volver algo similar, difícil y algo igual a lo de Trump, pero digo, algún otro elemento populista, algún otro elemento que cambie los parangones tradicionales de la política norteamericana y vierta el principio clásico, ¿no? Biden va a volver a la época de hablar suave y pisar fuerte, ¿no? Y en vez de la época de ladrar sin mordida, que fue lo que vimos durante la era de Trump. Gustavo. Sí, acá también, igual que en la política interna de Estados Unidos, acá esto es bien interesante, tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de resumir. Biden tiene grave problema conceptual, yo difiero bastante con la visión de Gerardo, no en cuanto a su visión actual, sino en el origen conceptual de sus conclusiones. ¿Cómo puede organizar un mundo que no controla? Esa sería la gran pregunta. Hace tiempo que Estados Unidos, ese régimen unipolar de Estados Unidos, ya no existe. China es un competidor. Otras potencias, tanto grandes como pequeñas, Rusia, Irán, Corea del Norte, pueden frustrar cualquier tipo de plan que Estados Unidos puede hacer a mediano plazo, por ejemplo. Nos guste o no nos guste. Biden dice que quiere situar a Estados Unidos en la cabecera de la mesa, porque según su concepción, el mundo no se organiza a sí mismo. Y esto es lo que debemos entender. Y los latinoamericanos nos cuesta mucho entender. La relación de Estados Unidos con el mundo, desde 1950, de la guerra de Corea en adelante, es una relación de dominio, no de convivencia. Una potencia piensa en dominar, no en convivir. Si apuesta al multilateralismo de Estados Unidos, es porque de alguna manera quiere depositar el control de gestión sobre organismos multilatoriales que domina, no que integra. No es lo mismo. Entonces, de alguna manera, la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, con una presencia de China, era una y sin la presencia de China era otra. El acuerdo de París, con Estados Unidos dentro o fuera, tiene efectos diferentes. Estados Unidos apostó a sí mismo porque no tenía más remedio. En Estados Unidos, tanto la política norteamericana demócrata como republicana de comercio exterior es básicamente la misma. Hay algunas diferencias en cuanto a quienes consideran sus enemigos. Entonces, acierta mucho, Gerardo, en mi concepto, en el sentido de que fue un acierto, y Anthony Blinks hoy de mañana lo dijo, fue un acierto de Trump en poner el foco y la lupa en China. Porque la tradición demócrata es centrarse en Rusia. Pero desde Kissinger hasta hoy, gracias a un libro que mi amigo Leo Harari me prestó en algún momento, podemos ver que la estrategia norteamericana, con el reconocimiento de China en su momento, era enfrentar a China y Rusia entre sí, porque Estados Unidos ya veía a China como un país emergente. De alguna manera, entonces, el mundo no es el que era. Biden quiere volver a un mundo que no existe. Biden va a tener que sentarse a hablar con China con un tono más fuerte que el que tenía Trump incluso. Le guste o no le guste. Biden va a tener que sentarse a hablar con los países del cercano oriente, y Anthony Blinks ya se reunió con Netanyahu por vía Zoom, para decirles que va a seguir el acuerdo de Abraham, aunque tenga sus costos, aunque los palestinos queden por el camino. Va a tener que sentarse a hablar con Marruecos y decirle que sí, que el Sahara Occidental es suyo, aunque los saharauis queden por el camino. Va a tener que hablar con Latinoamérica y decirle que el presidente del BID norteamericano, nombrado recientemente este año, va a seguir en su puesto. Y va a seguir acordando con el cordón pacífico de Latinoamérica, la estrategia de Estados Unidos hacia el Pacífico, porque ahí es donde se cocina el bacalao. ¿Qué pasa con Europa? Acierta mucho, Biden, en que necesita una relación cordial con Europa, por una razón muy sencilla. China apuesta todo su futuro en los próximos 10 años, desde el punto de vista comercial y de exportación de sus bienes, a la ruta de la seda. La ruta de la seda no es más que una alfombra roja, desde China hasta el mercado de mayor poder adquisitivo para sus productos, que sigue siendo Europa. Pero en el medio debe pasar por Urasia, área de influencia Rusia, como se ha visto en el reciente conflicto de Nagorno-Karabaj. Entonces, esas son las cosas con las que tiene que jugar Biden, y en esas cosas Trump ha jugado bastante bien. Mi aspiración es que Biden sea más inteligente, algunas confrontaciones las evite, no se vuelva a meter en guerras como se metió Obama, y de alguna manera entienda que el poder blando, hasta los años 60, 70, 80, él rindió muchos frutos a Estados Unidos. Y quizás sea bueno volver a él, con películas protagonizadas por Mary Striep o Tom Hanks, y algún tipo de mensaje de ese tipo. Leo, hacemos una rondita corta para el final, para terminar el tema de relación con el mundo. Estados Unidos sin relación con el mundo. Yo pienso que esta vuelta, Gustavo, agregó un poco más de sutileza al análisis, en el sentido de que son formas de denominación diferentes. En ningún momento ha habido nadie del sistema político americano que se le haya ocurrido empezar a repartir las riquezas o darle el poder al proletariado. Todo eso es un país que tiene mentalidad de ser especial, de tener el deber de ser un líder, y tiene una narrativa de imperio. Lo que pasa es que hay emperadores como Calígula y hay emperadores como Marco Antonio, que son muy diferentes. No todos los imperios son iguales. No da lo mismo un sátrapa otomano que un educado filósofo romano, aunque ambos hayan sido funcionarios de imperios. Y el proyecto imperial americano post-Segunda Guerra Mundial tuvo la cartera abierta para el Plan Marshall y tuvo la visión de fortalecer la comunidad internacional con la aspiración de proponer un modelo, enfrentándose al modelo del comunismo soviético, pero con un modelo que la gente tenía oportunidad de opinar e incluso, en cierto sentido, de pesar. Era, en mi opinión, en algunos gobiernos, un imperio mejor que en otros. Uno de los peores que hemos tenido es el que se va hoy, por suerte, y lo que estamos esperando ver es de qué manera van a negociar sus alianzas y sus espacios para que participe el resto de la comunidad internacional. No hay que olvidarse que ahora el señor Erdogan, de Turquía, tiene viento en la camiseta, el señor Putin, de la Federación Rusa, tiene viento en la camiseta, el señor Orban, de Hungría, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos que viendo la payasesca manera de ejercer el poder de Trump, se les subieron los humos. Y estamos en ese sentido con un desafío que hace que Biden no pueda hacer restauración. Va a tener que hacer planteos, planteos que le van a costar plata, le van a costar horas y horas y horas de negociaciones, y eso es lo que va a dejar, al fin de cuentas, qué tipo de dominio son capaces de ejercer. Si es que son capaces de ejercer. A ver, Gerardo, vos cómo la ves. ¿Qué tipos de dominio será capaz de ejercer, teniendo tantos jugadores ahora con otra relevancia? Sí, a ver, lo que sucede es que, por supuesto, un mundo que ha cambiado mucho en estos cuatro años, pero que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Estados Unidos ya no es un pueblo dominante único, estoy de acuerdo con Gustavo, pero sin embargo me parece importante señalar nuevamente, los chinos, el régimen chino, no tiene un objetivo político internacional estratégico a nivel, digamos, imponer un sistema de gobierno, por ejemplo. No creo que ellos mismos se terminen de intentar realmente lo que ellos tienen, si no fuera por un esfuerzo denodado, sistemático, de ejercer el poder de un modo muchas veces violento, represivo, y a la vez una apertura económica. El régimen chino busca dominar a través de la conquista financiera, por supuesto, con el acolchado de un poder militar muy grande, y Rusia, el régimen ruso, que sigue siendo en gran medida, en buena medida, una economía del tercer mundo, en muchos sectores, una economía infradesarrollada en muchos sectores, con un considerable poder militar, pero sí ya con un objetivo ideológico, estratégico de política internacional, por lo menos debilitar a la democracia, también lo tiene, por supuesto, el régimen chino. Pero nuevamente los medios y los objetivos que privilegian son distintos. Entonces, son distintas la lucha de poder que va a tener con los otros polos, las que tiene Biden, y bueno, ahí está, por supuesto, nuevamente el hecho de que hasta qué punto van a creer los otros países, que algunos de los cuales ya empezaron a volcarse o por lo menos a buscar una posición más transaccional con respecto a otros pueblos de poder como Rusia y China, hasta qué punto va a lograr restablecer esa coalición internacional, la confianza en los Estados Unidos, y básicamente decir, bueno, esto fue un accidente, los últimos cuatro años no debieran haber pasado y no se van a repetir. Entonces, ahí yo creo que va a estar un poco en ello, va a estar la lucha de poder en los próximos años. Gustavo, tus últimos apuntes sobre esto. Sí, sí, este, no, quería, iba a intervenir cuando Gerardo estaba empezando la descripción de China, pero en realidad él estaba llegando ahora mismo a la conclusión que yo, me equivoqué en la interpretación de lo que decía. Sí, es cierto que China no comete el mismo error que Estados Unidos. Estados Unidos tradicionalmente generó su relato, su sueño americano, y pretendía exportar un modelo y pensaba que esa era la forma de dominar. Los chinos no pretenden eso. Pero quizás esa fue una ruptura que Trump hizo, también un poco en el sentido chino, es decir, Trump se sienta en una mesa y le dice al príncipe saudí, los negocios son estos, tu país tú lo gobiernas como tú quieres, a mí lo que me interesa es que los números cierren y seas un aliado. Eso es una forma de hacer las cosas diferente a como la ven los demócratas. Los demócratas piensan que el otro país debe ser una democracia, el otro país debe tener sus valores, y eso ha sido quizás, no una ingenuidad, pero quizás es creerse un poco su propio cuento del estilo americano. No está mal ni está bien, yo no tengo una posición definida en eso, pero sí es cierto que esa puede ser una trampa para después meterte en guerras intestinas o guerras regionales tratando de poner gobiernos que sean afines a tu modo de pensar o a tu sistema de valores y eso después no funcione. Pasó en Irak, pasó en Afganistán, pasó en Siria, pasó en Libia y va a seguir pasando porque quizás cuando hablábamos un poco de las primaveras árabes, me acuerdo que en un momento con Susana Mangana dijimos que cuando aquel comerciante en Túnez se inmoló, que fue lo que inició las primaveras árabes y después no quedó en nada, quizás ese comerciante no pretendía que cambiaran los sistemas de gobiernos o los valores, sino simplemente que lo dejaran vender sus mercaderías. Entonces acá pasa un poco lo mismo, es decir, ¿cuál va a ser el criterio de Estados Unidos hacia el mundo, ahora no geopolítico, no político, sino de valores? Entonces, ¿pueden volver a pretender que el otro país sea a sus ojos un país mejor porque ahora sea democrático y tenga un estilo de vida como el que nosotros queremos? Bueno, ese ha sido el discurso de Estados Unidos, yo creo que ese es un callejón sin salida, espero que Biden lo entienda. Bien interesante los apuntes, las cosas que quedan por ver, se atiraron varias líneas, varias puntas, vamos a estar atentos ahora a los primeros pasos de esta nueva administración que comienza hoy en Estados Unidos, obviamente que hoy va a ser una jornada para seguir los discursos, el primer discurso de Joe Biden concretamente, pero acá quedaron buenas pistas y en todo caso quedó el archivo para después contrastar y ver qué pasa efectivamente entonces en este último aspecto que conversábamos que es Estados Unidos y su relación con el mundo y esa imposición por ejemplo de valores que decía Gustavo sobre el final. Así que Leo Arari, Gerardo Stavski, Gustavo Calvo, gracias a los tres como siempre. A las órdenes, gracias por la invitación otra vez. Gracias. Chau Leo. Chau, hasta la próxima. Suerte con el frío. Gracias. Gerardo, gracias como siempre. Chau, chau. Chau Gustavo.